Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Fantástico, mítico, maico y el ártico Idolo, lúdico, mítico Fantástico, mítico, maico y el ártico Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte ¡Gracias!